Chicos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, como lo vieron en el título del día de hoy venimos con un video bastante buen y lleno de mucha información, actualmente vamos a estar hablando obviamente de lo que sería el regreso del bonus de diamante, lo vamos a tener disponible nuevamente para esta semana, junto con esto vamos a estar hablando de algunos eventos que ya tenemos confirmados como lo serían los que nos notificaron en la agenda semanal, pero al igual de esto también vamos a estar hablando un poquito referentes sobre nuevos eventos que yo les voy a estar pasando a ustedes a especificar de forma anticipada por si de pronto ustedes lo quieren conseguir, obviamente guarden lo que serían los diamantes, primero que todo antes de empezar con lo que sería este video, ya saben nuevamente chicos apoyar el video con su épico like, suscribiéndose nuevamente activando la campanita muy importante para que no se pierdan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente de Free Fire, ahora chicos hablando con lo que sería la información según la agenda semanal para el día viernes, nos especifican lo que sería una ruleta mágica con la temática obviamente esta de Lamborghini, que actualmente por ahí les paso a especificar lo que sería el banner oficial donde nos dicen del 29 de diciembre al 7 de enero, vamos a tener disponible lo que sería la ruleta mágica de Rapper Lamborghini, obviamente para tener la posibilidad de estar obteniendo lo que sería esa animación, que actualmente por ahí se las paso a especificar a ustedes chicos, ya anteriormente se las había pasado a notificar, pero nuevamente se las paso a especificar para que ustedes lo tomen en cuenta, obviamente este sería el evento que vamos a tener disponible para el día de mañana, junto con esto chicos también según la agenda semanal nos especifican que para el día sábado vamos a tener una ruleta fuego glacial para tener la posibilidad de estar obteniendo tanto lo que serían los puños como lo sería un emote, actualmente por ahí les paso a especificar lo que sería el banner oficial para este evento, donde nos dicen chicos que el 30 de diciembre al 14 de enero vamos a tener nosotros la posibilidad de estar obteniendo obviamente lo que serían las recompensas en lo que sería esta ruleta fuego glacial, primera vez que veo que unos puños van a estar llegando en una ruleta de tokens, de por si siempre llegan en una torre de tokens o algo así, pero bueno esta vez Garena Free Fire lo quiso traer de esta forma, igualmente hay que tenerlo obviamente en lo que sería en cuenta, por ahí les paso a especificar lo que serían los puños chicos para que más o menos ustedes vean por si de pronto los quieren conseguir, no sé si de pronto sea necesario conseguirlos, pero a algunas personas les gusta obviamente esto como para la colección y al igual de esto también tenemos disponible por ahí lo que sería el emote, que el emote si estaba bastante bueno y a mí me gusta lo que sería la temática, recuerden obviamente chicos que este emote tiene lo que sería efecto de que hace bailar a la escuadra y al igual de esto tiene un efecto de que cambia de diseño o cambia de color obviamente completamente aleatorio como ustedes lo pueden estar viendo por ahí, que opinan ustedes referente sobre esto, van a estarle girando lo que sería este evento, lo van a estar dejando pasar también para este mismo día sábado chicos vamos a tener un evento de recarga que rápidamente por ahí les paso a especificar lo que sería el banner oficial donde nos especifican, obviamente chicos corte el lado obviamente este evento de recarga va a estar disponible el 30 de diciembre hasta el 5 de enero y nos especifican que por nosotros estar recargando 500 diamantes vamos a estar obteniendo tanto lo que sería la OS, unas cajitas de estas de mercado y junto con esto tenemos disponible por ahí lo que serían tickets de la Lug Roger, obviamente este sería el evento de recarga que según nos especifican va a estar disponible para lo que sería esta semana, que opinan ustedes referente sobre esto, hablando un poquito referente sobre eventos obviamente y lo que sería el bonus de diamante, quiero decirles obviamente chicos de que el bonus de diamante va a estar volviendo chicos para la fecha del 31 de diciembre actualmente para las personas que no conozcan esta temática ya esto estuvo saliendo anteriormente para nuestro servidor y no sé si de pronto para ahí se los paso a especificar pero es bastante fácil ustedes ya deben de conocer la temática si recargamos 100 diamantes nos van a estar dando 100 diamantes adicionales, si recargamos 300 diamantes nos van a estar dando 100 diamantes adicionales y por 500 diamantes nos van a estar dando 100 diamantes adicionales, el total del bonus obviamente que vamos a conseguir nosotros sería de 300 diamantes para que más o menos menos ustedes lo vean por ahí, obviamente esperemos si nos traigan un bonus mejor porque este bonus no está tan facilito, esperemos si nos traigan un doble en pago store o nos traigan un precio más favorable en pago store o un poquito más de diamantes porque si estaría bastante bien, también para este 31 de diciembre chicos vamos a tener un evento chicos de recompensas gratis que actualmente por ahí les paso a especificar lo que sería el banner oficial donde nos dicen feliz año nuevo del 31 de diciembre al 1 de enero, por solo estar haciendo un bulla chicos vamos a estar obteniendo lo que serían estas gafitas que de hecho por ahí se las paso a especificar para que más o menos ustedes la vean, unas gafitas bastantes facheritas y obviamente pues vale la pena conseguirla, solo un bulla creo que es bastante fácil nosotros hacer lo que sería esto, junto con esto chicos obviamente también para el 1 de enero vamos a tener disponible la llegada de un nuevo pase bulla, obviamente este pase bulla chicos no sé si ustedes se acuerdan que yo ya se los había notificado anteriormente, pues quiero decirles obviamente chicos de que este pase bulla va a estar sufriendo algunos cambios, que próximamente les estaré sacando un vídeo notificándoles esto, algunas de las recompensas van a estar cambiando chicos, muy importante con esto ya que actualmente vamos a tener un reinicio de temporada, obviamente donde vamos a tener algunas recompensas que van a estar llegando con esta temática del pase, en lo que sería el reinicio de temporada pero próximamente les estaré notificando más información referente sobre esto por el momento por ahí les dejo un clicsito bastante rapidito para que ustedes tomen en cuenta obviamente algunas de las recompensas que vamos a tener disponible para este pase bulla recuerden que este va a estar disponible a partir del 1 de enero para que más o menos ustedes lo vean por ahí junto con esto chicos también para el 1 de enero creo que vamos a tener un evento creo que es el 1 de enero o el 5 de enero, no sé si me estoy equivocando pero actualmente dentro de los archivos del juego tenemos disponible lo que sería este banner que de hecho este sería un evento nuevo que actualmente se los traigo de forma anticipada este banner chicos nos especifica torre hombre lobo, obviamente nos dicen que va a estar disponible el 1 de enero al 21 de enero para tener la posibilidad de estar obteniendo diferentes ítems entre estos nos especifican obviamente lo que sería el aspecto del destructor que obviamente por ahí se los paso a especificar para que más o menos ustedes lo vean que a mí en lo personal este aspecto me gusta muchísimo y creo que más de uno lo debe de querer conseguir porque en su tiempo creo que costó bastante y de hecho también va a estar llegando en una torre así que puede que también nos esté costando junto con esto chicos ustedes ya saben que este aspecto va a estar llegando con un transformador de apariencias que de hecho por ahí se los paso a especificar este transformador de apariencias chicos es como con temática de hombre lobo igualmente ustedes por ahí lo pueden estar viendo creo que está bastante bien ambas recompensas van a estar llegando por nosotros estar intercambiando lo que sería un token que por ahí se los paso a especificar y al igual de eso chicos tenemos otro token diferente que nos va a estar dando la posibilidad de estar intercambiando otras recompensas entre esas tenemos por ahí lo que sería una pared glue que está bastante buena como con temática está también de hombre lobo me gusta mucho lo que sería el diseño de esta pared glue chicos bastante facherita al igual de esto vamos a tener por ahí lo que sería una mochilita que ojo la mochila está bastante buena me gusta lo que sería esta temática creo que algunas de estas recompensas se van a venir bastantes buenas y al igual de esto chicos vamos a tener disponible por ahí lo que sería este aspecto que este creo que ya había salido anteriormente para nosotros pero nuevamente Garena Free Fire lo va a estar lanzando en lo que sería este evento igualmente chicos es lo que nos especifican en el banner pero como no nos lo estuvieron especificando en la agenda semanal creo que este evento va a estar llegando para el día 5 igualmente vamos a estar en lo que sería la espera al igual de esto chicos también vamos a tener disponible otro evento que de hecho por ahí les paso a especificar lo que sería este banner oficial recuerden que estos eventos son obviamente eventos anticipados donde nos especifican ruleta mágica M4A1 rafaga felina nos dicen que va a estar disponible el 8 al 14 de enero para tener la posibilidad de estar obteniendo lo que sería esta skin de M4 que más o menos ustedes por ahí van a estar viendo no sé ustedes que opinan referentes sobre esto pero a mi me gusta un poquito lo que sería el diseño para esta M4 esperemos obviamente venga con un precio favorable porque si viene con bastantes diamantes creo que nos va a estar costando estarla consiguiendo igualmente que opinan ustedes referentes sobre esto de todas maneras chicos estos serían algunos de los eventos tenemos eventos ya confirmados algunos eventos de forma anticipada que les especifique y lo que sería el regreso del bonus de diamante no les notifique la tienda misteriosa porque ya se las he subido en muchos videos así que si quieren saber más información referente sobre esto vayan vean anteriores videos que ya se los he pasado a especificar igualmente chicos esta sería más o menos la información del video ya saben nuevamente chicos si el video a ustedes les gustó apoyar el video con su épico like suscribiéndose nuevamente y activando la campanita muy importante para que no se pierdan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente Free Fire para que no se pierdan de todas las novedades para que no se pierdan de todas las novedades Gracias.